¡Maravilloso mundo de color de este cielo! Acompáñenme para acá, por favor. ¿Esto te sorprendió? Fue misterioso. Fue carismático. Fue todo lo que deseaba de un performance. Pues eso no es nada a comparación de lo que Mau Nieto nos tiene. Nice to meet you me, Mau. Nice meeting you as well. ¡Mucho gusto! ¡Beautiful name! ¡Lo traemos todos! Después de ver bailar a Bruno Mars, me da una pena hacer eso, fíjate. Oye, tú estás acostumbrado a la música y a la unión de la música. O sea, tu música está basada en la unión de varios ritmos. El funk, el rock, el pop. Entonces, es justo lo que vamos a hacer en la ciencia, vamos a unir y vamos a crear una unión inquebrantable. ¿Estás listo? ¡Qué bonito! ¡El equipo de ciencia! ¡Esto te va a gustar! ¡Te gusta la ciencia! ¡Te gusta la ciencia! Sí, me gusta la ciencia. ¡Esto es muy divertido! No era muy bueno en ciencias en la escuela, pero hoy sí lo quiero intentar. Pero mira, acá andamos, bendito Dios. Ok, pon mucha atención. Acá tenemos dos placas de hierro, que si tú las ves y las pones una frente a otra... No te me vayas a cernear, ni que se le complicó. Observa cómo se separan sin ningún problema. Esto es porque hay aire siempre entre ellas y no pasa nada. Lo que vamos a hacer es crear un vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío es la ausencia de materia dentro de un determinado espacio. ¿Qué es el vacío? La ausencia de materia en un determinado espacio. El hombre de negro tiene ausencia en el lado izquierdo del pecho donde debería tener el corazón. Como la ausencia que se queda en tu corazón cuando alguien te dice te quiero solo como amigo. Esa. Esa ausencia que se siente así. Ese vacío es el que vamos a crear para hacer una unión inquebrantable. ¿Estás listo? O sea, que lo que el vacío una, no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre, mi Mau. Equipo de ciencia, ayúdeme, por favor. Lo que tenemos acá, ahí te va. A las placas lo que le hemos puesto es un pedazo de foamy, como un marco. Ese marco lo que hace es dejar un poco de aire y lo que vamos a hacer con la bomba es absorber ese aire. Entonces, al no tener aire, disminuye un montón la presión, lo que hace que la presión atmosférica, obviamente del entorno, presione las placas y no las pueda separar. Ok. No te lo platico más. Oye, Mau, espérame, espérame. No sé si es momento, pero creo. Osvaldo, pasa por favor. A ver. Alguien de tu equipo de ciencia. No puedo hablar de ciencia. Anda dobleteando. Está contestando llamadas mientras estamos al aire. ¿Qué falta de respeto? Está anotando mis mensajes. Ya no le alcanza, Mau. Ya no le alcanza. Que ya no le alcanza no es pretexto, hijo. A mí tampoco y aquí estoy. Anda de recepcionista. Ok. Ahora, vamos a prender la bomba para crear el vacío. Es como un chupón, haz de cuenta. ¿Tú crees? ¿Como un chupetón? No, como un chupón. Pero para esto necesito a diez voluntarios del público. ¿Yo? De la primera fila, si quieren, por favor. Cinco de este lado y cinco de este. Véngase. Un aplauso a la gente del público. Hola, gente del público. A ver, vamos a probar. Mira, si lo jalamos ahorita, se supone que está funcionando. Ok. 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 Ahora, Mau, pónganse uno de un lado y otro del otro. ¿O sea, ya no se pueden separar? Acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Jalen. Tomen la cuerda. Mau, eso ya no se va a separar. Es como examen. Tomen uno y pasen los demás. Es peligroso que él se ponga de este lado enfrente. Ok. Ponte tú aquí. Cualquier cosa que le pegue a él. Que es evidentemente más feo, ¿no? Ok. ¿Y si esto me pega a mí? Mau, no te preocupes. Conductores, hay un montón acá en Azteca. No tan buenos. Ok. ¿Listos? Ready, ready. Vamos a jalar. No vas a mover la presión. ¿Cuántos somos? Bien. Ahí está. Han liberado los sillones. Ok. Espérate. Háganse para acá. Suelten, suelten tantito. No hay que hacer tranza. Vamos a jalar. ¿Listos? Tuna. Híjitos, eh. Una, dos, tres. Tres. Mar, 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 mar. Deme 5, deme 5, mi equipo, deme 5. Me dejaban morir solo, hijos. Siente el ombligo botado de energía y ustedes ni sudaban. Para que la gente no diga que hubo truco, que a esto le pusimos algún tipo de pegamento o algo así, vamos a liberar la presión que había acá. Aguas con el pie. Ponte de este lado para que lo sostenga. De esta manera, muy sencilla. Y observa cómo fácilmente se separa. Pues, Lita, fácil. Lita, fácilmente. Muy fácil. Muy fácil. Ahí está. Ahí está. Casi. Casi me quedo así. Luego te cuento, ¿ok? Amigos. Me gustó, me gustó. Esto no es magia, esto es ciencia. ¿Te gustó? Señoras y señores, no nietos. ¡Excelente! Sí, me gustó. Casi me gustó. Me gustó. Te gustó. Casi me gustó. Casi me gusta. Casi me gustó. T trailers! Oh, そして me gustó. Tарт, I dat, I'm too sad. E...